Durante la jornada de este jueves fueron presentados a la presidenta de Amplitud, la senadora Lili Pérez, los candidatos a alcalde y concejal de la Araucanía en esta facción. Individuos que se unen al movimiento liderado por la parlamentaria y que busca aportar con una mezcla ideal de candidatos con experiencia política y otros que han hecho del servicio su vocación, pero que recién comienzan en esta arena. Más del 80% de la gente que es dirigente de nuestra amplitud es gente que no tenía militancia política previa en ningún partido político. Nosotros creemos que hay que tener una mixtura, gente que tenga experiencia previa con mucha gente que no la tenga, porque nosotros lo que estamos haciendo también es un intento de que hayan personas que se encanten con la política y mientras todo el mundo está arrancando la política, no quieren ser candidatos, no quieren estar en la política y quieren hablar mal de la política, aquí está mucha gente que tiene un compromiso y que quiere participar y aprender, no para aprender las malas prácticas ni las mañas, sino para aprender para ayudar a su comunidad y al país. Posteriormente y en el frontis de la Intendencia, diversos candidatos municipales hacían un llamado a sus pares a renunciar a sus cargos en servicios públicos, no por un tema legal, sino apelando a la ética y a la información que en dichos puestos tendrían, provocando una competencia desleal en épocas de campaña. En general estamos haciendo un llamado a todos los candidatos, a concejales de la comuna, un llamado a la ética y a la transparencia en temas del gasto electoral y de dónde salen los fondos para hacer las campañas hoy día. Y los llamo a elegir, o son candidatos o trabajan en los servicios públicos, porque considero que no es justo que realicen estas actividades simultáneamente y para trabajar en igualdad de derechos con los demás candidatos. Si nos ponemos a pensar un poco, estos candidatos que están en ejercicio, en sus cargos públicos, tienen acceso a información privilegiada que nosotros no tenemos, estamos en desventaja en ese sentido. En tanto, uno de los aludidos, cuyo nombre apareció publicado en la lista que los candidatos portaban, reaccionó al respecto. Creo que hay que ser un poco más responsable con las declaraciones que se puedan realizar de usar, digamos, lo que son el internet, el teléfono o diferentes informaciones que tienen los servicios públicos. Porque si uno acusa y no tiene las pruebas, bueno, entonces es una acusación falsa y eso no sirve para la comunidad. Quise dar esta declaración porque creo que en estos momentos donde toda la sociedad está dudando de todo, es importante que uno pueda aclarar los temas. Alcances éticos en la carrera municipal de cara a las elecciones del próximo mes de octubre.